Este sábado 6 y domingo 7 de abril a la 1 de la tarde en el Valle Vista Mall 2020 Sur Expressway 83 en Harlingen, no faltes la entrada, es gratis Sigamos aquí un alegre despertado por el segmento tan bonito A ver Hugo vente para acá hombre, como de que no vienes Que pase Hugo Magallan Oye saludo para toda la gente bonita que nos está llamando en este momento a Manolito Contreras A toda la familia de Reynosa, de Bronsville, a toda la gente De Matamoros Matamoros querido, nunca te podré olvidar Matamoros, Tamaulipas, nunca te... Y arriba Tamaulipas señores Ayer andaba en Reynosa yo ¿Quiénes son de Reynosa aquí? Pues Hugo Magallan, una servidora Y así dices Y con eso basta Es mentira que sea Reynosa la Pierrosa, es Reynosa la Morosa No saben a mí las lecciones de vida tan bonitas que me dicen Reynosa limpia y hermosa Limpia y hermosa, la quiero tanto No te rías Óyeme No, yo no me rías No, porque sean Reynosa A ver, que quede muy claro, a mí me encanta Reynosa Yo me la paso de maravilla ahí en Reynosa Lo que pasa es que ella la quiere invitar Vamos a ir a Reynosa a comer Vamos a Reynosa Vamos a ir a comer Tiene miedo Tiene miedo Demasiado, demasiado, demasiado Demasiado el vestido atrás en sus pompitas Entonces, cuate desesperado Se iba a subir al camión El analgófilo El analgófilo El analgófilo Se iba a subir al camión Se iba a subir al camión El señor desesperado que lo tenía ahí metido Dice, ¿qué hago? Dice, bueno, se lo voy a jalar ¡Sua! ¡Hora, desgracia! Bueno, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, mamá! Oye, qué bárbaro Mira, déjame irme con un saludito muy rápido Este va para Roy Palacios Y a Tita Palacios Que nos ven todas las mañanas Desde aquí les mandamos muchos besos Gracias a Marta Alicia Que siempre nos ve también Un saludito Seguidora fiel Para Rudy Rifa Para Huguito Santana Alberto Padilla Dan Cruces Enda López Que está esperando la pregunta Para los boletos de Romeo Juan Mercado Y para toda la gente Que de verdad nos... A mi amiga Jacqueline Peña Que está despierta Le mando... O sea, los demás es tu amiga Seamos una onda O sea, de nosotros No olviden, nosotros a un lado Saludos a toda la gente Que nos está viendo de Reynosa Y sobre todo a la gente Que se encuentra en los hospitales Hugo Así es Y Jessica Es la gente que está convaleciente Desde aquí nos queremos unir Porque a veces están pasando Quimioterapia, radiación Diálisis, cualquier cosa Entonces sabemos por el momento Que están pasando Entonces desde aquí nos unimos Con una oración Y con mucho amor Para que salgan adelante Así es Oye Marquitos Y a la patrulla Por favor hace mucho Y a la patrulla Que aúlla Hablando de las personas De la tercera edad Le queremos mandar un saludo A nuestro amigo El potro argentino Que siempre nos ve ¿De la tercera edad de él? No Es ver Felicidades tenemos para ella Para Brenda Villegas Ana Reyes Ana Mar Y Samara Silva Y Adriana Jasso Muchas felicidades Felicidades a todos los que cumplen años Sobre todo A todos Y hoy es día de San Luis No salís con saludo para mi hermano Hasta el Luisito Luis Alberto Le mandas un abrazo Mi hermano menor El de medio Somos tres hermanos Les platico Porque mis hermanos Él es el menor El que tiene 43 años Es una lindísima persona Oye yo también tengo varios amigos Que se llaman Luis Así que les mando un beso Qué bonita canción Es Sting ¿Verdad Benito? Sí claro O sea buena onda Te lo sabes Es madre Amigos tenemos un programa Sensacional Gracias a Benito Castro Junior Que estuvo sensacional A Adriana Teviño También a todos Nuestros amigos Claro a Raquel Que nos acompaña Y tenemos la pregunta Rápidamente Para llamar al 687-4848 Y se gane boletos Para Romeo Santos La pregunta es muy sencilla ¿Cómo se llama La primera canción Que sacó Romeo Santos Después de que se separó Del grupo Aventuras Su primer sencillo Ya como solista Está muy fácil A llamar al 687-4848 ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden localizar En Facebook Como Carardo Moreno Ahí puedo atenderlos Con muchísimo gusto 956-560-2131 ¿560? No 560-2131 Para consultas Muy bien Gracias, gracias Mi querido Hugo Mi querido Marcos Nos vemos mañana Un, dos, tres Nalgúfila Un, dos, tres Nalgúfila Un, dos, tres Nalgúfila Un, dos, tres Nalgúfila Un, dos Nalgúfila